Estamos aquí en un nuevo video más para seguir este canal. Vamos a jugar de vuelta a Flip 4 Mode. Dale de vuelta a la botella, significa en español. Y esta va a ser la parte número 2. Así que bueno gente, vayamos y le vamos a dar play. Si quieren que le gane un... Si quieren el final definitivo, dejen su like. Porque ahora tengo, por perder monedas, tengo que hacer 20. Y ayer practiqué un poco, porque si no practicaba un poco para jugar... No, ustedes me van a decir, ¡perdedor! ¡Uy! Gente, si estoy bien... Gente, en NemoTV hice un gameplay de GTA V móvil... Que se lo voy a dejar en la descripción para que lo puedan ver... A NemoTV... A mi directo que hice de NemoTV móvil... Y bueno... ¡Ay! Me faltan 5 nomás. ¿Qué tengo que agarrar en esa monedita? Bueno gente, si se escucha como... Como... Es porque... Eso lo edité yo... Para que quede así como que... Como que... Electricidad. Como que quede más electricidad. ¡No! ¡Uy! ¡Verdad! 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 ¡Sí! Gente, le voy a dejar el link de esto... De... De... Para que usted grabe en su pantalla... Le voy a dejar el link para que usted pueda grabar la pantalla. Usted... En la descripción le va a aparecer algo celeste... Y... ¿Cómo es? Y ahí ustedes aprietan... Y lo manda a Play Store... Y lo manda a Play Store... Y ahí ustedes pueden... Descargársela... ¡Verdad! 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 ¡No! ¡Hut! Bueno, sí... Pero gané... Gané mucho. Mucho. Y nos va a dirigir acá... A Play Store... Y le va... A poner... Lo va a dirigir a Play Store... Y... Ahí le va a poner... ¡Verdé! 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 Todo eso... Van a poner... ¿Cómo es? Y ahí ustedes le ponen... ¡Instalar! ¡Muchas cosas! ¡Uh! Pero si tienen espacio... Yo en este celu... Este celu tiene... Ocho... Ocho gigas vice... Con usted... Ocho gigas vice... Y no me puedo... Me puedo descargar cuatro aplicaciones nomás... Tengo el Minecraft... El Minecraft... Que capaz que haga un video de Minecraft... De aquí no hay quien viva... ¡Uh! De aquí no hay quien viva... Ehm... Y... ¡Uh! Pero... Casi... ¿Cómo es? Así que la gente... Les digo que... Ehm... Si quieren que me cree un juego para Play Store... Y yo les enseñe cómo crear un juego... Para Play Store... Ehm... Tienen que dejar su like... Su like... Y... Les enseño... Cómo... Crearse su juego... Ah... Y también... Puedo... 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 Ehm... En el video de mañana... En el video de mañana... Vamos a reaccionar a memes... A memes... Como el de... Como el que dice... Ay... El que me dio risa... El meme que más me dio risa... Fue el de... El de... ¿Cómo es? Los de Auron Play... Y los de... ¿Y los de cómo es? ¡Upa! Los de Auron Play... Y los de... ¿Cómo es? Y ese que dice... Esto no se va a descontrolar... Y... Se cae toda la madera... Todo... Si no... Les voy a dejar también el link en la descripción... Ehm... El canal de Auron Play... También... ¿Cómo hizo? No puedo... Bueno gente... ¿Cómo es? Son cinco minutos... Bueno gente... Digo que si quieren segunda parte... De este... Gameplay... De este... Botella Channel... De Botella Channel... Dale la vuelta a la botella... Como es... Tienen que dejar su like... Así que bueno gente...